No es ningún secreto que el Lexus DLX 570 se puede transformar en un overlander que puede poner celosos a todos tus amigos, y tiene sentido, ya que está basado en el Toyota Land Cruiser. Ahora, Lexus ha creado su propia versión del DLX 570 como el vehículo de aventura definitivo con el concepto J-201, que presenta mejoras desde el tren motriz hasta el techo. Si está construyendo su propio LX, o cualquier vehículo para el caso, usar el J-201 como una lista de verificación para todas las cosas que necesita, no sería una mala manera de comenzar, aunque le costaría un poco. Bajo el capó, este concepto gana un sobrealimentador Magnusson, que le da al motor V8 de 5.7 litros un aumento de potencia de 383 a 550 caballos de fuerza, junto con 550 libras-pie de torque. Un snorkel alimenta a esa bestia cuando el agua cubre la rejilla. La potencia se transmite a través de los diferenciales de bloqueo de rendimiento hasta las ruedas de aluminio de 17 pulgadas envueltas en neumáticos general Graver 13 de 33 pulgadas, que se pueden volver a inflar con los compresores de aire gemelos integrados. Deslizadores de roca a los lados del camión y placas de deslizamiento que cubre la parte inferior delantera, así como la caja de transferencia y el tanque de combustible adornan la parte inferior del J-201. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!